Bueno amigos, aquí estamos con una de 25 centavos, como veréis, está sobrecargada del 25. Ahí tenéis una sobrecarga entre el 2 y el 5. 25 centavos del 2002. Le voy a dar la vuelta para que veáis más errores. Bueno, ahí tenéis, como veréis, está como quebrada. Tiene unas sobrecargas aquí en la B, en la R. Aquí está como que quiere salir del fondo de la moneda, aquí también. Yo esto llamo efecto quebrado. Aquí en la L tiene una sobrecarga que va a dar al canto. La cara se ve que está también quebrada, como si el molde, que es como si el cuño que pusieron tuviera más metal de la cuenta. La oreja se ve deformada. Una moneda muy bonita, ese señor. Estas son las monedas que me gusta a mí encontrar. Bueno, yo os la voy a dejar. Le voy a dar la vuelta para que veáis la fecha. Bueno, que sepáis que, si queréis ver más vídeos, tenéis que mirar en YouTube, en Errores Roberto Pérez. Mira, campeones. Vamos a ir a por otra.